No te muevas, estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Colombia se está preparando para un plebiscito, Colombia se está preparando para hacer un cambio en su vida, para hacer un cambio en la vida social y política de los colombianos. Se han hecho esfuerzos, se han hecho investigaciones, se lleva trabajando más de dos, tres años, casi que cuatro años, tratando de encontrarle una respuesta a nuestro país. Hay situaciones que quisiéramos poder aclarárselas para poder ayudar a tener una luz, no para dar una respuesta definitiva, cada quien tomará la respuesta que quiere asumir. Pero nosotros nos estamos encontrando ante opciones de vida. ¿Queremos repetir lo mismo? ¿Queremos más de lo mismo? ¿O queremos alguna forma de cambio? Hay tantos intereses metidos en esta situación. Quien creyera, lo han dicho los políticos a lo largo de la vida. La guerra une, la paz divide. Paradójico. En ese momento en que el mundo entero está mirando a Colombia para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con una guerrilla que lleva más de 50 años y nunca fue derrotada? Colombia está aquí enseñándole al mundo cómo se construye una paz. Pero hay varias paradojas, porque nosotros en Colombia no somos un país de armonía. Hay paz en los hogares, hay paz en las casas, hay paz en los trabajos, hay paz en el vecindario. Suena muy muy raro y muy paradójico porque es que siempre hemos creído, claro, y lo hemos vivido, que la guerrilla ha causado muchísimos problemas. Las FARC llevan más de 50 años luchando, tratando de encontrar un camino, el que ellos consideran el correcto, para cambiar el estatus del pueblo y de la gente. Según parece, al cabo del tiempo se volvieron muchísimo más interesadas en la parte económica, el narcotráfico las permeó y hoy en día la guerrilla está tratando de dejar atrás eso para incorporarse a la vida nacional. Hay quienes creen que es imposible, hay quienes creen que la guerrilla nunca jamás dejará las armas, pero listo, nosotros podemos seguir creyendo, nunca lo van a dejar o ensayamos e intentamos que pueda haber un cambio. Cuando tú seas viejito, 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 estés a punto de morirte cuando vayas a transmitir que tu vida ya va a terminar, que ya tu vida va a acabarse. En ese momento, cuando hacemos un balance de toda nuestra vida, ¿de qué crees que te vas a arrepentir? ¿De lo que ensayaste y de lo que viviste o de lo que no hiciste? Es un momento muy importante. A veces es tan valioso pensar en la muerte, porque la muerte nos lleva a mirar y cuando me estoy muriendo, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De lo que viví o de lo que ni siquiera intenté vivir porque me dio miedo? Pues muy bien, en este momento de la historia de Colombia hay un riesgo, claro que lo hay. ¿Hay posibilidades de que las cosas no resulten? Claro que sí. Pero también hay posibilidades de que las cosas puedan resultar. Los filósofos, los pensadores siempre han repetido que haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, el mundo no va a cambiar. Hay que intentar ensayar, hay que jugar, hay que jugar, pero no con la irresponsabilidad del juego, sino con arriesgar. El juego, la vida son un riesgo y eso es lo que nos está pidiendo en este momento Colombia. Arriesgate. Hay dos alternativas. El miedo, el miedo es pavoroso. El miedo es de las cosas que más nos paralizan. Y el amor y la esperanza. Están las dos alternativas. Hay miedo, claro que tenemos miedo, pero está el miedo y está el amor, la esperanza, el cambio. Como si tuviéramos dos figuritas, el ángel y el diablo. ¿A cuál de las dos creemos? En términos de religión, en términos de catolicismo, siempre se dice que el miedo es lo más contrario al amor. Que tener miedo es no creer en Dios. Que cuando creemos en Dios, podemos tener fe, confianza y esperanza. Pues muy bien, nosotros estamos aquí ante una disyuntiva. Tenemos fe, confiamos o tenemos miedo y desconfiamos y nos paralizamos. No es una situación fácil, pero son dos grupos. El del miedo y el del amor y la confianza. Haciendo una retrospectiva, tú puedes mirar en tu propia historia. ¿En qué momento has podido estar más tranquilo? ¿En qué momento has tenido mayor paz interior? ¿Cuando has tenido miedo o cuando tienes amor y confianza? ¿Con qué se derrota el miedo? Con la confianza. Pero hay que ensayarla. Es más fácil sentir miedo, es más difícil sentir confianza. Pero hay que ensayarla. Y no podemos negarnos a ella porque tengamos miedo. El miedo es un acto totalmente humano, pero es un acto de parálisis. No confío. No confío en mi fuerza, no confío en lo que me rodea, no confío. Y cuando has tenido experiencias dolorosas, sin lugar a dudas, que es lógico tener miedo. Pero también, si tienes una creencia religiosa, sabes que siempre lo que vivimos es necesario para aprender. Y si tú lo manejas como aprendizajes, entiendes que qué tanto Colombia está viviendo situaciones para las cuales nunca fue preparada, pero las vivió y ahora puede llegar a ser una maestra para el mundo. Cuando yo he tenido programas de televisión y entrevistado a gente de todas condiciones, Chopra, Jodorowsky, gente increíble, gente maravillosa, Santiago Rojas, gente que tenía mentalidades que manejaban ángeles, que manejaban criterios distintos, siempre repetía que Colombia es un país maestro. ¿Colombia es un país maestro? Pues en este momento estamos a puertas de enseñarle al mundo cómo se hace un proceso de paz, cómo salimos del miedo a la confianza, cómo podemos extendernos la mano y cada uno confiar en el otro. ¿No es fácil? No, fácil no es. Pero volviendo a lo mismo, nos seguimos matando. Tenemos que intentar cambiar. Y el intento por cambiar nos va a costar a todos. Aceptar que al lado tuyo, en tu empresa, puede haber una persona, un insertado, que tus hijos van a estudiar con niños y niñas insertados, hijos de insertados de la guerrilla, eso no es fácil. Pero en Colombia es un país de desigualdades, es un país totalmente inequitativo. Y lo que estamos tratando ahora es de cogernos de las manos y poder ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que construir un país distinto y creo que es muy, muy valioso que podamos entender que hay que hacerlo. Estamos entre el miedo y el amor y la confianza. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué te dice tu Dios? ¿Qué nos enseñaron las religiones? Las religiones, según dice el catolicismo, cuando tú llegues al más allá, cuando hayas terminado tu vida en la tierra, Dios no te va a preguntar qué tanto hiciste, qué tanta plata tienes, qué tanto pudiste estudiar o aprender, sino cómo fue tu trato, cómo fue tu trato para los demás, qué tanto amaste a los otros, qué tanto entendiste que en el otro así sea un guerrillero, así sea el criminal más tenaz, allí también está Dios. Y lo que nos están pidiendo ahora es solamente extender la mano para poder confiar. Que de pronto te den duro, sí, pero te queda la inmensa satisfacción de que tú quisiste confiar y que estamos construyendo un país distinto para nuestros hijos. Si el plebiscito sale no a lo que hay derecho, Colombia habrá mirado hacia atrás y el miedo habrá podido más que el amor. Es una decisión de cada uno. Créame, no es fácil. Pero entre el amor y el miedo, ¿de qué prefieres agarrarte? Esa es una decisión personal y la tienes que hacer tú. Cada quien, cada colombiano y cada colombiana tendrá que decidir, ¿dónde quieres que estén tus hijos y tus nietos? ¿Dónde quieren que estén para el futuro? ¿Volvemos a repetir lo mismo? Esto no es un engaño. Esa es una posibilidad de que las cosas sean diferentes. Vamos a continuar después de conversiones. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. No permita que el alcoholismo afecte su vida. ¿Necesita ayuda? Llame a Alcohólicos Anónimos 018510522. Búsquenos en la primera página del directorio de su ciudad. Quétalo gracias. Pero, además, hablamos conечas... El pueblo americano, el pueblo de los Estados Unidos, siempre ha tenido una fecha que se llama Día de Acción de Gracias. Es el último jueves de noviembre. Ellos consideran que tienen muchas cosas que agradecerle a la vida y es una fiesta bellísima. Desafortunadamente en Colombia nunca la hemos repetido, a veces intenta calar en la gente, otras veces no. Pero sorprendentemente en Colombia un grupo de personas, de mujeres, que vaina, fueron mujeres, propusieron una idea extraordinaria y quisiera transmitírselas y quisiera que la pudiéramos tener en cuenta. Este grupo de mujeres consideró que Colombia debería tener el 31 de agosto, miércoles 31 de agosto, debería de tener el Día de la Cena de la Paz. La Cena de la Paz. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada hogar en Colombia, acompañados de un pollo, un pavo, perros calientes, una Coca-Cola, una pizza, los huevos revueltos con arroz, cualquiera que sea la comida, nos sentemos en torno a una mesa, nos unamos, los que vivimos en esa casa, o invita amigos, o invita personas, y nos vamos a reunir para hablar de paz. Es muy importante ese momento, para hablar de paz. ¿Tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? Desde la diferencia, porque no somos iguales, estamos entre el miedo y el amor. No vamos a ser iguales, pero queremos sentarnos en torno a la mesa. Ustedes saben que uno no llama a los enemigos a comer, uno no invita a los enemigos, uno invita a los amigos. Y en torno a la comida, que tiene tantos significados amorosos. La comida es un elemento valiosísimo, porque lo primero que un niño hace es comer del seno de la madre, donde la madre le transmite nutrientes, alimento y afecto. Por eso la comida es tan, tan importante. Por eso comemos y comemos con gente querida. Invitamos a comer para celebrar momentos felices, momentos agradables. La comida une, la comida hace que compartamos. Entonces, ¿qué tan importante que este 31, miércoles 31 de agosto, Colombia podría institucionalizar la cena de la paz? Nos vamos a sentar a hablar, a hablar de paz. Cada uno que espera de la paz, lo que cada uno quiera. Ojalá sin ningún matiz político, solamente que es la paz. Tenemos paz en nuestro corazón, tenemos paz en nuestras familias. Eso no quiere decir que el primero de septiembre vamos a ser todos amigos. No. Las diferencias tienen que existir. Solamente estamos pidiendo que esa cena de la paz sea la cena de aceptar la diferencia. Cada uno tiene derecho a su propio pensamiento. Nadie está pidiendo igualdad de criterios. Qué rico poder aceptar que tú tienes intereses, que tienes objetivos, que tienes motivaciones distintas. Pero nos podemos dar la mano y sentarnos a la paz. Uno no invita a comer a enemigos. Estas personas que están allí, aun cuando tengan ideologías distintas a las tuyas, son personas cercanas o por amistad, o por hermandad, o por familiaridad. ¿Qué tanto las aceptas? Porque el proceso de la paz, si claro, se va a firmar, un plebiscito, se van a firmar unos acuerdos. Pero el primer proceso de la paz empieza en el corazón de cada uno. Y la paz se firma aceptando la diferencia. Y la paz se firma en tu corazón aceptando que todos tienen derecho a pensar distinto. Que no hay nadie que tenga la verdad revelada. Pero convivir es un acto de aceptación de la diferencia. Y es un acto de aceptación de que queremos un país distinto, queremos un país diferente. La paz es vital. El mundo entero nos está volteando a mirar qué está haciendo Colombia con la paz. No, hay mucho miedo, pero ¿por qué? Si la paz no puede traer situaciones negativas. En todos los países donde se ha firmado la paz, en distintos peleas, diferencias que hay, la paz es un acto de confianza. Y la paz, la paz no es rendición. Aquí no podemos hacer rendir a nadie. La paz es una negociación. Donde de alguna manera todos tenemos que ver en ese proceso. Todos tenemos que construir diferencias. Y todos tenemos que entender que ha habido una inequidad grandísima en Colombia. Y si la inequidad es tan grande, pues tenemos que sentarnos a darnos la mano. Por favor, no lo olvide. Márquelo desde ya en su calendario. 31 de agosto, la cena por la paz. Nosotros estamos rodeados de fantasmas. Pero fluctuamos entre el miedo y el amor. Tú decides como colombiano o colombiana de qué lado quieres estar. Es más fácil estar del lado del amor. El miedo siempre te atrapará. Siempre continuará en tu corazón. El miedo construye más miedo. El amor construye más amor. La confianza construye más confianza. Y cuando tú sientes, si el mundo tuyo cambia, puede cambiar el mundo de muchas personas. Solamente en ese día de la cena de la paz, siéntate a conversar. Al lado de cualquier clase de alimento. Cualquier clase de comida donde tú extiendas la mano. Y digas, yo quiero un mejor país. Yo quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un mejor país. Solamente es un acto de amor. Es un acto de fe. ¿Lo merecemos, no crees? ¿No crees que merecemos vivir distinto? ¿No crees que nuestros hijos y nuestros nietos deban vivir diferente? Solamente es un acto de amor. Y un acto por el futuro de Colombia. Ojalá que confíes. Ojalá que creas. Aquí no hay trampas. Aquí solamente hay actos de confianza. De mirar hacia el futuro. El miedo está atrás. La confianza está adelante. El sí es para adelante. Para que construyamos un país distinto. Los invito a celebrar ese agosto 31 la cena de la paz. Y que tu corazón vaya cambiando para construir un país diferente. Con tu participación. Con tu voto. Con tu colaboración. Muchísimas gracias. Que la pasen bien. Buena aventura. Donde se baila el currulado. Salsa un poco pegado. Puerto fielo al pecado. Negra grande con gran tumbo. Está viendo el canal de nuestra gente. Río con mis prietillos. No hay passages No hay Blade No. No hay niños. No hay ni XP No hay niín tenidos. No hay ni spilled el Libya. No hay niños. No hay ni복.